Hola, te voy a decir algo nuevo. Voy a hacer tres clases de maestros en el próximo mes. Una en agosto, una en septiembre y otra en octubre. Y tres son diferentes temas. La primera es la magia verbal. La magia verbal es una magia que he desarrollado en la estación radio. Probablemente no harás magia por radio, pero es muy bueno para la situación de pandemia porque lo puedes hacer con teléfono a otras personas en otro país, en otra ciudad, en otra ciudad. Y también es muy interesante, porque voy a explicar muchas aplicaciones para hacer en la situación personal, en la situación de frente a frente, las personas reales aquí. No es necesario hacer con teléfono o no. Y la magia es muy fuerte porque los espectadores dicen ¿Cómo es posible que con mis cartas hice todo en el final? Las cartas están en otro orden o algo así. Y es increíble. Ellos se sienten muy bien, muy emocionantes. En una situación emocional. Pero voy a decirles que son tan fuertes que ustedes saben que no solo me, que acabo de terminar con esto. Un intriga de esto en mi show en el teatro. Pero en el escenario, no es necesario escenario, que es posible hacer en cualquier lugar. Y es tan fuerte que otros magicistas, como Woody Aragón, Jorge Blas, como Peca & Teller, hicieron en el teatro una magia muy succesiva y emocional. La segunda clase de maestros es sobre la magia de cinco puntos. Es sobre cómo comunicar. Porque no es lo mismo hacer un truco como este, un truco, un truco, o decir, ahora voy a hacer algo con ustedes, comunicar con la voz, con los cinco puntos. Los ojos, la voz, las manos, el cuerpo, los pies. Y voy a explicar más nuevas cosas que no hay en mi libro. Nuevas cosas, nuevos detalles y cómo comunicar y aplicar a otras truco y a otras nuevas ideas. Y la tercera clase de maestros es sobre la magia y la comedia. La magia y la comedia. La magia y la comedia. Y luego, cómo mezclar los dos, pero sin la comedia que matara la magia. Esto es importante. La magia es ¡Ah! La gente está con el ¡Ah! con la boca abierta, como esta. Pero la comedia es por mí y por lo que las truco se hacen. La margen, la margen, y al final la magia es muy fuerte. Cómo hacer el balance con estas dos cosas, la magia y la comedia, es el tema importante de la tercera clase de maestros. Espero que estén disfrutando de estas tres maestros. y a las tres maestros que vean y a las tres maestros. Gracias por ver el video.